¡Hey! ¿Qué pasa, señores? Les voy a contar una anécdota que es verídica, ¿eh? Juradito. Esto no está pensado ni planeado ni nada. ¿Saben que hoy juega, no? Esta noche juega el Madrid contra el Bayern de Muni, ¿no? En la Champions, un partido importante. Muy importante, en las semifinales de la Champions. Pues, si les digo que hoy es el aniversario con mi novia, cumplimos 8 años y reservé mesa en un restaurante de lujo. Bueno, para nosotros es de lujo. De hecho, no hemos ido nunca. Siempre hemos querido ir y no hemos ido porque es caro. Y reservamos mesa sin saber que es la coincidencia de que hoy es el partido, ¿no? Y, bueno, me lo voy a perder. ¡Estúpida! Está pasando esto a mí, al creador del Ultrasur 3, que tenía esta misma temática, ¿no? No es gracioso. ¿Qué hago, tío? ¿Me hago el malo? Dile lo que hay. No le pongas excusas. ¿Eh? Eso es lo que voy a hacer. ¿Eh? Eso es lo que voy a hacer. Dile que tú eres el falla que... Encima no puedo decirle que me pongo malo o que soy el puto falla o que el que manda soy yo porque... ¿Ya se conoce el vídeo? Es que ya me conoció por ese vídeo. ¿Qué no puedo hacer nada, tío? Lo tengo que mamar a tranca. Lo tengo que comer con papas. ¡Con papas! O sea, tampoco es para tanto. Al final... El Madrid tampoco es que me dé de comer, ¿sabes? El restaurante sí me va a dar de comer. O sea que estaré ahí bien. Un sitio que siempre hemos querido ir. En plan pareja, tal, aniversario... O sea, me lo había pasado bien. O sea, al final... si soy de las palmas, voy a Madrid-Valli, mira tu, semifinal en el Champions cuantas veces jugó a Madrid contra el Valli que te digo, soy de las palmas, me voy a ir a Madrid y FUNIFAN además lo importante seguro que estará en la vuelta, la vuelta espero poder verla que nada, que sonada por lo menos pude ver 25 minutillos ahí mientras me afeitaba, me rapaba, me duchaba, me preparaba la ropa osea que no he visto una mierda, así que nada, ya me voy para la cenita y nos vemos en el próximo vídeo venga señal, salud señores, llevo un par de días durmiendo en el sillón porque hubo mosca con la piba durante la cena en la noche del aniversario y claro, mi intención era subir vídeo la misma noche de la cena o al día siguiente, pero como hubo mosca, digo va, no voy a ser que voy a subir vídeo y voy a empeorar las cosas y entonces por eso no lo había subido, pero ya llevo ya un par de días aquí, durmiendo en el sillón, digo, que más tengo que perder voy a subir, además que esta historia esta historia hay que contarla esta historia hay que contar oye, igual si ella lo ve y ve mis explicaciones igual llega un momento en el que logra entenderme y se solucionan las cosas, no? vamos a pensar que sí pero bueno, vamos allá yo como dijo Juan y me la juego me la juego me estoy hablando bajito porque he estado durmiendo pero bueno yo voy a hacer el vídeo venga señal pues nada, resulta que estábamos cenando en un en un conocido restaurante de de aquí de las palmas yo nunca había ido a ese restaurante como dije antes, entonces claro al ser un restaurante un poquito de nivel suele frecuentarlo pues gente conocida vimos pasar un periodista de decisión canaria al ratito pasó Vicente Gómez como ahora del año de partida de las palmas y bueno, nos seguimos mutuamente en Twitter nos hemos intercambiado con que otro tweet y me hubiese hecho ilusión saludarlo pero es que la verdad sinceramente vi a Vicente Gómez después de lo que pasó con el descenso y demás todavía tenía la cara después del partido el partido con las imágenes que hemos visto todos han salido en todos en todos los telediarios a nivel nacional la cara de Vicente Gómez llorando triste y lo vi entre con esa cara o sea, todavía se ve que es un tío que siente siente un deporte de las palmas y siente lo que lo que pasa como es que más me no quería molestarlo tampoco en otra ocasión que lo vea lo saludaré espero que con las palmas más en otras circunstancias pero bueno, eso no fue una sorpresa fue una sorpresa la visión tengo bien por supuesto pero lo increíble fue lo que pasó después vale lo que voy a contar es verídico vale estaba cenando yo un pedazo de ahí en filete de carne y... en esto casi me ahogo vale casi me ahogo cuando mientras los cuatro se oigan en la boca y... y miro hacia mi izquierda y veo un trato ¡Alturu Flores! ¡Oh my god! ¡Alturu Flores! o sea me casi me ahogo nombrar a Alturu Flores es evocar la época más gloriosa de Vélez Sarsfield a las órdenes de Carlos Bianchi conquistará en tres años dos clausuras una apertura una copa interamericana la Libertadores y la Intercontinental el clube es el delantero de ese equipo memorable en 1996 ficha por la Unión Deportiva Las Palmas por 550 millones de pesetas el fichaje más caro de la historia en segunda división el goleador argentino pronto se convierte en el ídolo del viejo insular su peculiar manera de entender el fútbol enamora a la afición juega de amarillo solo dos temporadas pero deja una huella imborrable porque quien vio jugar a Alturu siempre tendrá una leyenda que contar el Tour Flores fue lo máximo o sea todavía hoy en día tengo amigos que le dicen el Tour más de uno que le llaman el Tour tengo mi amigo por ejemplo Sergio el Tour y es por el Tour Flores o sea de hecho para que ustedes se den cuenta de lo que fue el fichaje del Tour Flores en la Unión Deportiva Las Palmas todavía hoy en día el Tour Flores es el fichaje más caro de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas y se fichó en segunda división o sea es una cosa de loco lo del Tour fue una cosa de loco aparte como jugador enamoró a todo el mundo era un crack fuera de serie lo mejor que han visto a mis ojos en la Unión Deportiva Las Palmas y claro un ídolo para mí o sea yo no lo veía desde que era un niño yo fui una vez a Barranco Seco una excursión del colegio fui el único de todo el colegio que se llevó a un autógrafo del Tour Flores me acuerdo que estuve súper súper avispado cuando pasó eso el Tour Flores no iba a salir no sé por qué era la historia etnia que no iba a salir salieron todos los demás jugadores y a nosotros nos había dicho que el Tour no podía ser por no sé qué cosa estaba lesionado creo que estaba tocado y claro la otra figura del equipo era Walter Pico un gran jugador grandísimo jugador también cuando sale Walter Pico se va todo el colegio en peso Walter Pico Walter Pico se fue todo yo había visto al Tour Flores el Tour Flores estaba hablando con un periodista estaba siendo entrevistado en la tele se nos había dicho que nos acercáramos y nadie se acercaba en esto que va todo el mundo para el Tour Flores yo me quedo esta es la mía acerqué allí le esperé pacientemente que le doy una entrevista le dije una foto si hombre claro claro y me firmó el doctor de todo el colegio el único y bueno no lo veo desde entonces estamos hablando del colegio tengo 34 años y lo huido volví a ver ahí en esa cena me quedé loquísimo me quedé loquísimo entonces claro para que ustedes entiendan la importancia ¿no? que para mí el momentazo que viví ¿no? de verlo pasar entonces claro es otra cosa que decirle a mi novia ahí en pleno aniversario ¿no? en plena cena eh Dios nunca olvidaré este momento a ver cuando ella se dio cuenta que no lo decía por ella pues la mosca fue terrible ¿no? una mosca tremenda se mascaba se mascaba la tragedia se podía cortar el ambiente con un cullí estaba cortando el filete ¿no? un cullí le ponen un cullí afilado y para cortar la carne ¿no? pues el ambiente se podía cortar con ese cullí costaba esa noche tocó bien en el sillón pero yo estaba en el sillón diciendo ha sido una noche increíble ha sido una noche nunca olvidaré la noche en que vi el turu entra por ahí el antro tu gurú eres muy grande 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 este año no creo que sea pillille pero el año que viene sí seguro ha sido la revelación que ya necesitábamos era un crash lento la noche mi piba es posesiva mi piba es posesiva hermano mi piba es posesiva hermano ¡Suscríbete!